El héroe mas fuerte de la tierra, Clase S Rango 7, King, no deja de tener una mala suerte que lo asedia todo el tiempo. No solo los monstruos lo encuentran para despues terminar escapando aterrados al escuchar el rugir de su corazon que los pone a temblar, sino tambien los héroes lo buscan, lo desafian y se interesan en el. A veces puede terminar escapando de la molesta situacion que esto le representa, pero hoy no sera el caso. King, el hombre mas fuerte, tendra que si o si enfrentar su destino teniendo en frente a Atomic Samurai, quien lo pondra entre la espada y la pared. La unica forma de escapar para King sera demostrandole a Atomic porque es el mas fuerte hombre que alguna vez piso la tierra. Aquel que es la otra cara del poder de un hombre pelon de traje amarillo que es el protagonista de One Punch Man, la historia del héroe Saitama, el calvo con capa. Atomic Samurai finalmente se encuentra cara a cara con King. El héroe Clase S sin perder tiempo le menciona que quiere tener una charla breve, que salgan afuera. Mientras dice estas palabras en su interior, piensa si este hombre que tiene frente a el es realmente fuerte, puesto que nunca ha comprobado su fuerza con sus propios ojos. King se encuentra muy nervioso, al punto de que se le obstruye la garganta por estar temblando del miedo. Atomic lo mira fijamente y le menciona que los rumores de su valentia no mentian, puesto que como King esta cubriendose con unos palillos chinos, estos porque se estaba ahogando no por otra cosa, el pensó que a lo que hacia referencia King era que con estos, podría detener su espada. Insólito. El terror del falso hombre mas fuerte de la tierra aumenta enormemente con solo una demostracion de destreza de Atomic que, usando una manzana, la convierte en pedacitos. Finalmente, ambos salen, y King piensa que este tipo de gente se le da muy mal, que simplemente quiere gritar y que por favor alguien lo ayude. Lamentablemente para el, a diferencia de muchas otras ocasiones, esta vez nadie viene, ni siquiera Saitama quien tiene una extraña conexion con el, para cuando esta en peligro. Es decir, siempre esta en el mismo lugar, estando a punto de dar su primer golpe, habiendo desenfundado la katana, King con un fuerte grito, le pide a Atomic Samurai que se detenga. Tras esto, King le pregunta si acaso olvido que hoy es martes, dejando a Atomic confundido y preguntandole a que se refiere, de que esta hablando. King le explica que si se ven afectados por esta gran atmosfera, los componentes se dividiran en 8 de nitrogeno y 2 de oxigeno, entre otros, hay dióxido de carbono, metano, helio, calcio, etanol, etc. Realmente, si estos componentes se mezclan, ni Enga Watson sabe mucho de ellos. No se quien es Enga Watson. Si se ven rodeados por esta radiación, al reaccionar el poniletem, ocurrirá un fenómeno de manguera. Entonces, la semana pasada del jueves, hubo luna llena. En otras palabras, significa que justo hoy al mediodía, hubo una dual-scualizacion. Normalmente ligado dentro de una antena, hay quienes tambien se dieron cuenta. Literalmente lo narré como estaba en el capitulo. No me pregunten porque no entendí nada de lo que dijo King, ni tampoco de lo que dije yo. No solo Atomic Samurai, tambien sus discipulos, no entendieron nada. King dice que da igual. El punto es que, si en ese lugar ambos pelean, darán paso a una situacion muy peligrosa. Ante los peros de Atomic, King dice que el no quiere que hayan heridos indiscriminadamente. En la situacion que el mundo esta, deberia haber una mejor forma de hacerlo para ambos, puesto que son héroes. Tras esto, Atomic Samurai se resigna, admite que estaba equivocado. Sin embargo, le pide un ultimo favor antes de irse. Dandole su espada, le pide que corte una manzana. King le dice que es un novato con la espada, pero Atomic le responde que da igual. El tiene una habilidad inusual, como leer las palmas de las manos, pero con la espada. Si alguien mas corta algo con una katana, el puede entender como esa persona ha estado viviendo su vida. Si lo hace, a el le bastara solo con eso. Tras esto, King sujeta la katana con firmeza. Atomic mira con especial atencion, y luego de un minuto, dos minutos y quince segundos. Y finalmente, dos minutos y cuarenta segundos, King deja la katana, se levanta y se marcha. Atomic Samurai ha quedado totalmente perplejo. Mientras sus alumnos preguntan que que paso, porque se fue sin hacer nada, Atomic observa la espalda de King quien se aleja, y piensa que no pudo ver su tipo de esgrima, ni su secuencia de movimientos. No pudo ver nada. Al igual que su propio maestro Nichirin, no pudo ver siquiera cuando corto la manzana. La espada paso a través de las aberturas de las células. Simplemente no puede creer que haya otro hombre capaz de conseguir esa tecnica tan majestuosa. Todo esto sin mencionar que ni siquiera se dio cuenta en que momento desenvaino la espada. Atomic se relaja y piensa que es sorprendente que exista esa clase de monstruo tan terrible. Por ultimo vemos a King quien finalmente pudo escapar de esa situacion, diciendo que simplemente la katana no salio. Solo con hacer la pose de hace un rato, sus brazos llegaron a su limite. A fin de cuentas, King, a su manera, fue el vencedor de este combate. Bueno jóvenes, este capitulo es realmente uno de los mas esperados de One Punch. El fandom del calvito lo esperaba muchisimo porque lo consideran uno de los momentos mas epicos y legendarios de King. El corte a la manzana es simplemente un deleite, pero mas deleite es aun ver la reaccion de Atomic Samurai quien queda pasmado al creer que lo hecho por King, un novato con la espada segun el, es igual a lo que hace el maestro Nichirin. Mas sorprendente es todavia que King salga aireoso de esta situacion, burlando la gran sabiduria de Atomic Samurai. King tal vez es un farsante, pero en contraparte a lo que dije al inicio del video, se podria decir que es la persona con mas suerte del mundo. El Clase S rango 7 es la representacion de lo que todos verian en Saitama, si este ultimo hubiera recibido todo el credito que en su lugar recibio King, por lo que nos hace tener un panorama de lo que en el futuro podria ser el pelon. Ojala que asi sea. Me encantaria saber que les ha parecido este capitulo 234 o 189. Esperaba en este momento los que son seguidores del webcomic, si no sabias que pasaria. Te gusto? Que te parecio el episodio? Calificalo del 1 al 10 abajo. Antes de eso, si les gusto y los entretuve mostrandoles el enfrentamiento entre King y Atomic Samurai, les pido por favor que dejen su ricolero en el video, es solo un click y a mi me ayudan mucho, asi que cuento con su pulgar arriba. Luego de dejar su pulgar sete, ahi si, leo todas sus opiniones y calificaciones del capitulo abajo, en los comentarios, para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gusto el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi instagram, podras aparecer en la seccion de saludos al final del proximo video. Si aun no estas suscrito al canal, te invito a que te adentres en el, mires algunos videos y si te gusta, suscribete. Activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte, para no perderte ningun video de tus series favoritas. Ahora si, me voy, adios.